En el emprendimiento no docio ya hace un año y medio que estamos en el online, online digo porque bueno es un portal web. Un poco digamos con la idea que arranqué para este proyecto fue que me di cuenta que un emprendedor es quien vive un problema y tiene la solución. Yo venía de una productora audiovisual y como emprendedor me fui forjando, ya tenemos nueve años en el mercado local. Me interesaba mucho el tema de la capacitación, de la capacitación para emprendedores, desarrollar como yo venía de la facultad de cine, que no tenía nada que ver con los negocios. Dije bueno me quiero capacitar en lo que es negocio, en formación de empresas, en capacitación para emprendedores. Entonces tenía un problema, ¿cuál era? Mi problema era que al ir a las capacitaciones veía a la gente que estaba con anotadores, grababa con la cámara celular, grababa las charlas con un grabadorcito de audio y como que veía que muchos se llevaban un porcentaje muy pequeño digamos de lo que era en sí toda la capacitación. Entonces se me ocurrió desde ese problema, de esa problemática que planteé, crear un espacio, un lugar de capacitación permanente online con accesibilidad a las 24 horas del día y gratuito. Y que sea realmente de alta calidad. Entonces bueno ahí surgió esta idea y solución y fue un poco estos dos proyectos o dos pasiones que uno tiene. En este caso junté lo que es el emprendedorismo y lo audiovisual y a través de eso bueno surgió la página web Nodocios. Le puse el canal virtual de la red de emprendedores donde tenemos herramientas para el desarrollo emprendedor donde capacitamos y difundimos emprendedores para generar una red de acción. Y un poco lo que hablo acá de contención para que el emprendedor un poco se sienta resguardado y capacitado de una manera ágil, dinámica y gratuita. Donde tenemos emprendedores de todo tipo que también lo que me interesó es un poco conocer y desmenuzar digamos esa historia de emprendedor donde van contando que no todo es perfecto, no todo es color de rosa. Pero sin lugar a dudas llegan a un punto donde realmente el éxito se logra y se consigue apostando en muchas horas de poco sueño, de mucho trabajo. Y eso también un poco capacita al emprendedor o al que quiera participar de este proyecto. Después tenemos lo que son columnas técnicas que es un poco más específico dentro de lo técnico, algo bien puntual, donde tenemos varios capacitadores. Lo innovador de este proyecto Nodocios obviamente que son todas notas audiovisuales, no hay que leer nada. Obviamente hay que leer muy poco que son los copetes que te van presentando, pero el valor agregado mío era tener notas audiovisuales con una dinámica para que la gente se pueda capacitar de una manera más fácil, rápida, entretenida también y que pueda potenciar su emprendimiento a través de estas herramientas audiovisuales. Obviamente no arranqué con un plan de negocios, sí arranqué el proyecto con objetivos, objetivos planteados. Primero era la idea de sumar personas referentes y afines al proyecto, un poco para escalar también el proyecto. Uno a lo mejor, y hablaba un poco de la credibilidad, uno cuando arranca obviamente nadie te conoce o algo cuando es nuevo y que no está dentro del mercado local y no se conoce, entonces como que tenés una cierta descreencia por las demás personas. Obviamente utilicé los recursos disponibles que tenían y de conocimiento mío, que era el trabajo audiovisual. Hacer notas, darle una agilidad, entender y de qué manera el espectador o el que estaba viendo el producto le podría llegar a interesar y que sea dinámico o entretenido para que a su vez esté capacitándose. Obviamente proponer algo innovador para traer alianzas. No era solamente tener un producto o un proyecto emprendedor que fueran videos y decir, bueno, subo un video y chau. Sino que la dinámica de la página web y la estética de las notas hacían a mi valor agregado. Ya no era solamente un video que se subía a internet, uno lo veía y listo. Sino que tiene un cierto dinamismo, una estética. Son videos de 5 minutos cada uno que comentan un emprendimiento, que comentan un proyecto y así informan al emprendedor. A lo mejor son disparadores creativos, digamos, para generar otros emprendimientos, otros proyectos y nutrir a cada uno de los nuestros. Y esa idea de capacitación que yo tenía, de que a veces uno se llevaba muy poco de cada capacitación, me interesó compartirla y canalizarla a través de esta página web para que la información no fuera solamente para mí, sino que fuera para todos los emprendedores que se puedan apropiar del proyecto. Obviamente continuar con la capacitación permanentemente, porque es algo creo que es fundamental para cualquier emprendedor. Y obviamente siempre pensar en grande para poder escalar el proyecto. Un poco lo que visionamos en el plan de negocios, en el planteo de objetivos, fue dónde estábamos parados, de dónde podemos ir. Entonces eso yo creo que es importante el sentido de que a dónde podemos ir es la visión que nosotros nos tenemos a largo plazo. Que no es ahora, no es acá, pero sí en un largo plazo. Entonces tener en cuenta esas cosas es sumamente importante para darle dimensión a nuestro proyecto. Obviamente un plan de negocio no es algo fijo, estático, es algo que se puede ir reajustando y cambiando prioridades según va transcurriendo el tiempo. El tema del plan de negocio lo que hace es, te da la oportunidad de no improvisar, para poder innovar en otras áreas y encontrar nuevos caminos, buscar nuevos caminos. Lo que nosotros planteábamos desde Nodocios fue empezar a unir lazos, unir emprendimientos, emprendedores y empezar a generar redes para unir todo esto y que todos formáramos parte del mismo proyecto. Lo que quería decir de innovar que no es buscar cosas nuevas, sino tener nuevos ojos para ver las cosas. Porque a lo mejor tenemos un proyecto emprendedor y necesitamos refrescar un poco de ideas para ver cosas nuevas dentro de nuestro emprendimiento. Y después cuando encontramos esas cosas, sin duda hay que conectar y reconectar para encontrar nuevas oportunidades, o lo que yo llamo macro oportunidades, que es un poco como el juego que hacíamos cuando éramos chicos, que había muchos puntitos en un papel y uno los iba uniendo, iba descubriendo imágenes y cosas nuevas. Creo que el emprendedor un poco es eso, va buscando oportunidades, uniendo todas esas oportunidades y empieza a ver y a descubrir cosas nuevas que nunca lo hubiéramos visto si no nos hubiéramos propuesto a unir esas ideas. Lo importante de la alianza, de generar alianzas con otras organizaciones e incluso empresas, lo importante es lo que podemos ofrecer nosotros como aliados. Me parece que eso, aparte, no es esperar a que el otro nos dé, sino es qué es lo que nosotros podemos dar. Eso un poco permite dimensionar la escala de la alianza en este sentido. Y un poco también me mido, me reconozco, veo lo que yo puedo hacer y distingo un poco los lados de la balanza. Bueno, por lo menos eso es lo que habíamos pensado en un principio. Yo creo que para emprender hay que desprenderse. Parece un juego de palabras, pero yo creo que uno cuando arranca un emprendimiento, que uno apuesta, obviamente, creo que uno se tiene que empezar a desprender de un poco de ideas, que un poco es contar también la idea, generar sinergia con un montón de gente, con organizaciones, con amigos, con gente que realmente quiera apostar a tu proyecto, generar ese feedback de ideas, que eso es permanente. O sea, si uno toma una idea y no la comenta, va a quedar en eso, en una idea. O sea, que emprender es un poco eso de desprenderse. Y la alianza no es un objetivo en sí mismo, sino que es un medio para, para generar nuevas oportunidades, para generar nuevos proyectos. Y si una idea queda ahí, no puede progresar. El ejemplo que quería dar era el de Coca-Cola en internet. Vos googleás fórmula de Coca-Cola y está, aparece. Entonces, ¿y por qué nadie se hace rico con eso? Porque dentro de un proyecto, un emprendimiento, un producto, uno genera un valor agregado alrededor de ese producto o de ese proyecto, que eso es lo fundamental y lo que cada emprendedor debe hacer. O sea, que en sí mismo el producto no vale nada, sino lo enriquece de un montón de cosas propias y únicas. Que cada uno, solamente cada uno es de su óptica. Cuando los emprendedores se unen, las fuerzas no se suman, se multiplican. Para seguir capacitándose, me gustaría que visiten la página. Ahí están todas nuestras redes sociales, donde pueden participar. En cada red social, arroba nodocios. O en nuestro hashtag de Twitter, emprended. Y los invito a participar y a visitar la página web en www.nodosios.com.ar Bueno, para ir cerrando, hay una dinámica. Dale, Matías. Queremos con Oscar y con la gente de la incubadora, obviamente, invitarlos al Coffee Break a que participen. Está bueno porque se crea una buena sinergia, un buen trabajo de networking. Y nada, quería proponerles un juego. No sé si se van a quedar muchos. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene un proyecto, un emprendimiento? ¿Tienen? ¿Sí? Bueno, entonces, les voy a proponer una idea. Cada una de estas, cada una de estas pelotitas va a ser el que tenga un proyecto. Me gustaría que es una idea, un proyecto, cualquier cosa. Que nosotros las vamos a tirar. Cada uno que lo agarre va a crear sinergia afuera en el Coffee Break. Y se van a ir uniendo y contando un poco de qué se trata su emprendimiento y qué puede aportar su emprendimiento para el emprendimiento del otro. ¿Vale? ¿Se quieren quedar? Listo. Mientras tanto, quiero invitar a los miembros del Comité Ejecutivo. Gastón, por favor, acercate, Jimena. Tirá, ¿te tirás Silvana? Tirá, ¿te tirás Silvana? Bueno, Silvana está acostumbrada al vole y puede hacer un saque de vole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!